Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Salma y vamos a comenzar tu lectura. Vamos a hacerlo hoy de la siguiente manera. Vamos a ver trabajo y economía lo primero y después vemos tema sentimental. Pero antes de comenzar voy a utilizar este oráculo a ver con qué nos marca el inicio de la lectura, qué recomendación tiene para ti este oráculo. Bueno, nos están hablando de fluir, de madurez y de postergación. Bueno, aquí te dicen que las cosas pueden empezar a moverse, puede empezar tu energía a cambiar de un momento a otro y parece ser que todo va a empezar a fluir en tu vida y vas a alcanzar un estado de madurez importante para pensar las cosas desde, bueno, pues desde la reflexión. Y aquí también nos habla de postergación. Normalmente postergamos casi todas las tareas que nos son incómodas, casi todas las cosas que nos desagradan o que nos gustan. No posterles nada. Entonces empezarás a ver cómo fluye tu vida y cómo fluyen las cosas. Bueno, vamos a empezar ahora, vamos a ver el tema de trabajo y economía. Vamos a ver cómo está el dinero, qué es lo que viene con el tema. El tema del dinero, qué es bastante importante. El tema de trabajo también es algo muy importante. Pues mira, aquí está sumando el dinero, lo primero. Bueno, caramba. El dinero lo primero. Entrada de dinero, pero también te dice que con esa entrada de dinero que mantengas el equilibrio, que mantengas el gasto porque puede que recibas una cantidad de dinero por algo, por algún motivo. Algunos puede que os llegue un dinero por una liquidación que os tienen que hacer, otros porque os deban dinero y os lo devuelvan, otro por una herencia. El caso es que tú vas a recibir una buena cantidad de dinero, pero a veces, bueno, pues se nos dupla la vista de vernos manejando dinero y empezamos a tener un gasto bastante incontrolado. Entonces aquí te dicen equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Mucho equilibrio. Este rey de espadas nos está diciendo que puede empezar a haber algunos cambios en el mundo laboral o puede que tengas a lo mejor algún enfrentamiento con algún superior o con algún jefe. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo nos van a ir hablando las cartas de tu situación. Recordaros que esto es una lectura general y no puede aplicar a todo el mundo por igual. Cada uno está viviendo una situación completamente diferente. Y ya está listo. Y ya está listo. Tienes la templanza, tienes un 5 de oros y tienes la carta de la fuerza. Vamos a ver. Aquí nos está hablando claramente que podría presentarse algún problema económico. Por lo tanto, cuide muchísimo el dinero porque te van a venir a pedir dinero. Alguien te va a pedir dinero o alguien te va a decir que hagas una inversión en la cual no vas a recuperar ese dinero. No lo vas a recuperar. Así que mucho cuidado con las inversiones y mucho cuidado a quien le dejas tu dinero. Va a haber una comunicación, te vas a comunicar con alguien o alguien se va a comunicar contigo. Puede que te vengan a llamar para el inicio de un trabajo y sea algo que no esperas. Puede que sea un trabajo que a lo mejor no te agrade mucho, no te guste tanto. Porque aquí tenemos la figura de una persona con la que tú no vas a estar a gusto, con la que tú no vas a colaborar a gusto. Y vas a tener que ponerle como mucho empeño, como mucha fuerza interior para estar ahí dentro o bajo las órdenes de esa persona que es bastante autoritaria. Noticias, noticias, noticias. Noticias, 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 noticias imprevistas, llamada, inicio de alguna actividad. pero algunos vais a tener un trabajo esto es el comienzo, os van a llamar de un trabajo para que comenceis a trabajar pero es un trabajo temporal no es un trabajo definitivo donde vais a estar mucho tiempo esto es un trabajo que tiene una fecha de caducidad puede ser seis meses o con mucho un año pero es un trabajo temporal bajo un contrato que se termina ese contrato y no se remueva algunos vais a estar en un entorno de familia muy bonito, muy agradable donde vais a ver vuestros sueños hechos realidad aquí nos está hablando este 10 de copa que estás rodeado, que estás rodeado de amor del amor de tu familia, de tu gente, de tu casa de los que te quieren, de los que te aman, de los que te protegen estás como protegido, cuidado, cuidada por tu entorno querido de familia por lo tanto no te preocupes si las cosas no salen del principio como a ti te gustaría que saliesen porque tienes esa ayuda, esa calidez de todas las personas que te aman y que te quieren muchísimo rey de gastos, el loco y el diez de espadas bueno, pues aquí nos hablan de una actividad de una actividad que estáis teniendo en un sitio de trabajo y muchos no estáis a gusto en el sitio donde estáis aquí ya nos salió una figura muy dominante puede ser un jefe, una jefa, puede ser una persona como muy estricta o como demasiado autoritaria o que se le ha subido un poco el mando y no estáis a gusto, no estáis bien digamos que esa relación laboral se va a terminar, se va a suspender o bien porque no te van a renovar el contrato aquí nos están diciendo que esa relación laboral termina se acaba, llega a su fin hay un punto y final en esa situación pero tú vas a sentir una liberación enorme te vas a sentir libre, te vas a sentir feliz te vas a sentir súper ágil, como flotando porque te vas a quitar como una carga hay un malestar encima que ni te cuento o sea que para ti es una liberación que no te renueve porque no estás a gusto, porque no estás bien entonces esta carta del loco es despertar, es alegría es vivir una nueva etapa una nueva sensación de sentirte libre vamos a ver, porque tú te estabas sintiendo con mucha opresión como si estuvieses encarcelado o encarcelada en ese sitio por los horarios, por las personas, por la presión entonces es una liberación bueno, aquí has tenido personas que bueno, pues han actuado un poco de mala fe también, ha habido personas que han propiciado también que tú salgas de ese trabajo por sus malas prácticas o por sus críticas o por su mal comportamiento pero aquí eso no te tiene que importar noticias aquí vas a tener noticias de algo nuevo que vas a empezar y además, mira vas a tener la festa llena de dinero no sé si ves la carta una carta súper bonita súper fantástica donde tú vas a estar feliz vas a estar comprando cosas y vas a disfrutar de tu dinero de tus de tus ingresos de tus ahorros porque viene una mejora importante en cuanto al tema económico una mejora importantísima bueno, vamos a continuar ahora con el tema sentimental personas que estáis en una relación de pareja nos está hablando de comunicación que tenemos que comunicarnos un poquito mejor va a haber una transformación en esta relación va a haber vamos a ir viendo las demás cartas pero aquí me están diciendo que hay una una transformación en esta relación vamos a ver de qué se trata esta transformación falta comunicación cuida con eso cuidadito dinero 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 bastante dinero nos están hablando de dinero te van a dar un dinero que te corresponde o que te viene por justicia que te has devuelto algo algún dinero a ver aquí tenemos un rey de bastos un rey de bastos a ver qué me viene a contar este rey de bastos porque tenemos aquí la carta de la muerte vamos a ver rey de copas tenemos el sol vamos a ver aquí me están hablando de que puede que la relación evolucione empiece a renovarse un poquito empiece a resurgir a renacer esta relación que ha podido estar un poquito parada por parte de los dos vamos a ver porque aquí aquí me está hablando de que posiblemente uno de los dos tiene más sentimientos de amor hacia el otro uno de los dos vamos a ver vamos a ver qué nos van a decir las cartas perdón perdón bueno aquí algo algo está pasando que a ver uno tiene más sentimientos de amor que el otro el otro es como que está por interés dentro de la relación porque bueno lo ve así entonces uno siente más amor por 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 la persona y el otro está más por por el interés por lo que le aporta la otra persona por la relación lo que le aporta esa persona entonces aquí nos están diciendo que puede ser un momento de de reflexión por parte de los dos un momento para pensarse las cosas para valorar la relación para ver los pros y los contras y sobre todo empezar a comunicarse aquí falta comunicación aquí no hay mucha comunicación aquí además veo como que hay otras personas por aquí que no está muy claro qué es lo que pintan aquí estas personas pero hay como como más gente podría ser familia vamos a ver algo hay oculto aquí hay algo oculto en la relación aquí hay una persona que puede estar malmetiendo a la pareja o a la familia algo de familia es por aquí que está creando malestar o está creando algún tipo de discordia y cuidado con esto porque aquí me sale como que hay uno que se va a distanciar de la relación que va a a tomar distancia que se va a separar o puede que tenga que viajar o tenga que marcharse a otro sitio a vivir pero aquí uno de los dos toma distancia se aleja de la relación aquí hay muchos miedos muchas dudas muchas cosas hay cosas ocultas que tienen que salir a la luz que ahora mismo en este momento no se sabe lo que es pero aquí hay como personas que están por aquí danzando y que no no se ven muy bien no se tiene muy claro qué es lo que está aquí pasando es como que hay personas que puede que no estén de acuerdo con la relación aquí puede haber una madre una suegra que no esté muy contenta con la situación de la relación de la pareja o que no admita la relación de la pareja es la figura de una mujer también por aquí hay un hombre que puede que la siga el rollo a esta a esta a esta persona es la figura de una mujer y puede que alguien la la siga en su rollo y en sus cosas la de la razón o algo por el estilo pero aquí desde luego hay cosas ocultas que tienen que salir a la luz y eso es enfrentándose con comunicación y hablando vamos a ver vamos a ver tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja personas solteros solteras viudos viudas divorciados divorciadas sin pareja ay madre quien te ha decepcionado acabas de recibir una decepción importantísima te ilusionaste con una persona y estás en este momento presente pasando por esa desilusión tenemos la templanza tenemos este tres de espadas que es ese desencanto esa desilusión y este nueve de copas de alguien que bueno pues que tú confiabas en esa persona que creíste que bueno pues que era el amor de tu vida y eso se ha derrumbado se ha venido abajo y estás en un momento de crisis en un momento de tristeza en un momento de dolor de muchísimo dolor pero vas a renacer rápidamente te vas a levantar te vas a levantar con más fuerza y más radio y más coraje que crees bueno de momento vas a tener personas que te van a estar acompañando que te van a estar ayudando un poco a salir de este trance personas que te quieren personas que están ahí contigo que tienes a un montón de personas te vas a ir a otro sitio te vas a ir a otro lugar puede que viajes porque te sale aquí como viviendo en otro sitio te sale viviendo en otra casa hay un cambio de casa una mudanza es como si volvieras a otro sitio donde estuviste anteriormente bueno te vas a encontrar con personas que te van a hacer daño solamente con sus críticas y con su forma de hablar pasa de esas personas que hay personas que son como víboras hay como personas que están criticando que están hablando el amor te va a llegar el amor te va a llegar de nuevo vas a conocer a una persona pues como muy amorosa como muy muy dulce como muy tierna como que te va a mimar que te va a cuidar que te va a adorar prácticamente llega el amor de pareja llega una relación romántica sentimental no escuches las sabidurías no escuches a la gente no escuches a nadie vas a recibir un regalo alguien te va a hacer un regalo o esta persona que conozcas se va a presentar delante de ti con un ramo de flores o con un perfume o con una caja de dulces algo va a llevarte porque sabe que yo creo que te conoce y sabe que anímicamente estás un poco mal esta persona es súper tierna es súper amorosa súper súper y vas a tener una relación muy bonita una relación que vas a recuperar tu alegría vas a recuperar todo mira está claro que vuelves a vivir a un sitio donde tú has estado viviendo anteriormente hay un cambio hay un cambio una mudanza o un traslado que tú te vas a otro sitio pero que ya has vivido anteriormente en ese sitio y vuelves por lo tanto vienen unos cambios muy positivos a tu vida empieza a sacar fuerza a levantarte a a tener esa rabia ese coraje de ponerte el mundo y disfrutar del momento presente que es donde ocurren todas las cosas buenas en el momento presente no ocurren en otro sitio nada más que en el presente bueno recordaros que al final de este vídeo salen las pantallas finales un vídeo que os enseño cómo conseguir dinero a través de la energía psicotrónica cómo conseguir dinero de una forma rápida cómo puede llegar dinero a tu vida no dejes de verlo y ya me contarás bueno pues no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas muchísimo te deseo un día lleno de bendiciones no me